Hoy comenzamos este tiempo de adoración. Recordemos que hoy necesitamos buscar de Dios. Necesitamos anhelar su presencia. Y dice el Salmo 145, Te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Recordemos que tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso, el cual nos ayuda en todo tiempo, en toda adversidad, y podemos confiar en que Él es grande. Y vamos a comenzar a exaltar su nombre, a declarar en este momento que Dios es grande y es fuerte. Yo quiero que ahí donde están me acompañen recordando estos cantos que nos unieron, en los cuales juntos adoramos a Dios. ¡Gracias! 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 Dejaramos que Dios es grande, que Dios es fuerte, que Dios nos da la victoria. Podemos declarar que tenemos un Dios poderoso que nos trajo aquí para vencer. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio una vez más Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Aunque el gigante se encuentre allá yo nunca temeré Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio Oh gracias Señor Tú eres bueno Padre, Tú eres poderoso Y podemos estar confiados Señor en que estamos parados en la roca Que es Jesucristo Aunque vengan gigantes, aunque vengan tempestades Señor podemos confiar en Ti Porque estamos morando bajo la sombra del Omnipotente Y hoy Señor Tú eres Padre el que nos levanta El que nos sostiene Porque mayor eres Tú Señor que el que está en el mundo Y Tu nombre Señor es sobre todo nombre Tu poder es sobre todo poder Padre Y hoy queremos declarar Señor ante toda adversidad Padre Podemos declarar Señor que bendeciremos Tu nombre en todo tiempo Padre Tu avance estará de continuo Señor en nuestra boca Tú eres nuestro refugio Tú eres nuestra roca Señor y queremos recordar Padre Cada día porque Tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos Tú eres Dios Tú eres nuestro refugio Tú eres nuestro refugio Tú eres nuestro refugio ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!